La revolución es una sola y es bueno que la gente pueda entenderla. Mucha de la confusión de lo que está existiendo hoy en los Estados Unidos es porque no se entiende que la revolución es una sola. Para poder entender mucho de lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos, deje de mirarlo como problema electoral, deje de mirarlo como problema hasta de país, deje de mirarlo como problema local. El problema es realmente grande porque la revolución es una sola. Explicaba yo en un tuit de que uno no había visto esta acumulación de países e intereses tan disímiles para poner fin a una idea de gobierno, a un gobierno, desde aquella unión de intereses disímiles, a veces no muy claramente conectados, que trajo el fin del zarismo y la llegada, la ascensión al poder del comunismo soviético. Eso es lo que estamos viendo hoy en los Estados Unidos. Un proceso de revolución, un proceso contrario a los valores tradicionales y a los que conocemos como ideas democráticas o de república. Lo que se está viviendo en los Estados Unidos tiene que dejar de verse desde el proceso electoral. Tiene que verse como un inmenso problema político ideológico dentro del marco del proceso revolucionario que está viviendo el planeta. Noel, hay un tema que hemos tratado varias veces y es el conflicto con Guyana. Venezuela rechaza a la Corte Internacional de Justicia y le manda una carta a la ONU para que me dieran el diferendo. Bueno, nunca hicieron nada por recuperarlo y ahora ¿qué pretenden? Chávez hizo todo por entregarlo, que es otra cosa. Y Chávez hizo todo por entregarlo. Y es muy importante que la gente tome nota de este punto en específico. El chavismo está pidiéndole a la ONU que intervenga ante la situación de lo que puede estar sucediendo en un tribunal internacional que, como explicábamos desde el comienzo de este litigio último, de esta vista de la situación que abrió el 17 de diciembre, fecha en que se conmemora la muerte del Libertador. No sé lo preciso de esa situación. Se abre esta nueva vista en este tribunal del problema limítrofe con Guyana. Venezuela en ningún momento ha reconocido que se discuta la situación de este punto de vista en tribunal alcuna. Y ahora Venezuela, el chavismo, pide a la ONU que intervenga. Y aquí viene el punto importante de consideración. La ONU tiene a un buen oficiante para el negocio del problema limítrofe Venezuela-Guyana. Ese buen oficiante es un noruego. Dan Nylander. Dan Nylander fue el protagonista de los acuerdos y diálogos de la oposición y el gobierno de Venezuela-Noruega, aquellos que salieron de La Habana. Acuerdos que nacen en La Habana, donde Dan Nylander fue el protagonista de los acuerdos de la FARC con el gobierno ejecutado en La Habana. Aquellos acuerdos que le dieron el premio Nobel de la Faja Santos. Aquellos acuerdos que han hecho a Colombia retroceder. Entonces, lo que está haciendo el chavismo es terminando de colocarle, como si estuviesen defendiendo algo, las rúbricas necesarias para la entrega del territorio venezolano. Pero, ¿qué es lo que ellos están pidiendo? Porque aquí hubo un laudo arbitral de París allá por el año 1899. Y ahora, Arreaza dice que Venezuela remitió a la Corte Internacional de Justicia ratificando su posición histórica y presentando los fundamentos por los que esta corte carece de jurisdicción para tratar la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Eso es absolutamente correcto y es innegable. No va a poder, uno no, sería un error criticar al gobierno por hacer lo que en ese punto es absolutamente correcto. Lo que nosotros estimamos de manera clara de que este es un diferéndum que tiene un asunto A y B y que tendrá que volverse a ver. Primero, dejando claro que los laudos arbitrales contrarios a Venezuela estaban cargados de viciados en unidad. Ha sido demostrado históricamente. Entonces, el primer asunto para sentarnos a conversar sobre eso es aceptar que aquellos laudos son viciados. Ah, volvemos, vamos a sentarnos a conversar. Ese sería el primer paso en ese sentido. Y Venezuela en ningún momento ha de reconocer porte alguna que pretende intervenir sobre nuestro territorio. Y el Acuerdo de Ginebra es posterior al laudo. Sí, son variaciones sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema, sí. Ver cómo nos robamos esto. Me queda una duda. No con el laudo, sino que el embajador en Washington, Carlos Vecchio, ¿sigue siendo embajador ahora? Mira, al morir el esquema de la presidencia interina, por lógica, todas estas embajadas deberían de perder sus autoritas, ¿no? Pero, debido a lo que comentábamos hace rato, alguien tiene que seguir reconociendo algo para que pueda existir algún tipo de control sobre los activos de Venezuela. Esto va a tener una lógica extraña en el desarrollo, pero buscarán la manera de sobrevivir dentro de este marco de mentira en los países en que les brinden esa oportunidad de supervivencia. Porque los países que quieran reencontrarse con el chavismo, debido a que Venezuela siempre es un buen negocio, buscarán la manera de ir diciendo, no chico, si te conozco no me acuerdo. Y entonces van saliendo de eso. Pero un país como los Estados Unidos va a seguir manteniendo esa ficción, no importa quién gobierne, por un rato más. Claro, porque no puede ser embajador de quién. Por eso es que esa mentira va a continuar un rato más, esa parte de la mentira va a continuar un rato más, por los errores que se cometieron al reconocer esa cosa, ¿no? Es una cosa que era más nada que un chiste. Uno explicó desde el primer momento, yo me acuerdo clarito que cuando seguramente hoy el país estaba desbocado pidiendo su argumentación y me explicaba que no seguramente es algo negativo, es muy malo para el país. Y cuando seguramente puso un tuit, ahí tiene su argumentación, yo me persigno. Entonces, frente a esa realidad de que mi país sigue actuando como veletas, lamentablemente, no termina de enseriarse y comprender la situación por la que está viviendo y la situación que está viviendo el mundo, sigue siendo un comportamiento político realmente inmaduro. Esa realidad existe. Entonces, el guiado existe, cuenta con algún tipo de reconocimiento y hay que esperar que se encuentren las fórmulas para ir terminando de salir de eso. Ya nosotros cumplimos con la parte del desgaste, el desconocimiento, el rechazo cada vez es más sentido, es más real, es más contundente. Es importante que el mundo lo termine de entender para encontrar las fórmulas de la primera parte de la solución al asunto del guiado. ¿Qué hacer con los activos venezolanos? Diosdado Cabello titulan en un periódico, se hizo a un lado para que Jorge Rodríguez encabece la hírita Asamblea Chavista. O sea que Jorge Rodríguez junto a la señora Iris Varela van a estar como presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional. Sí, el segundo vicepresidente de Daco Bolívar, un hombre del MAS que estuvo con Chávez, creció con Chávez, después fue recibido por la oposición con los brazos abiertos, después vuelve al chavismo, después va a Perú como exiliado, perseguido por el chavismo, y llega por el chavismo a la Asamblea Nacional donde ahora es el segundo vicepresidente. Es medio raro eso porque perseguido pero presidente, no, que es él, segundo vicepresidente. Entonces, sí, es un hombre que estuvo en Perú o en otros países como exiliado, perseguido por el chavismo, terriblemente. Entonces, bueno, este, por cierto también fue el líder opositor, no, recibió control ahí en parte de él. Bueno, Jorge se queda con la presidencia de la Asamblea Nacional Chavista, hay que recordar que Jorge Rodríguez era el presidente del Consejo Nacional Electoral, es decir, quien organizó el fraude del año 2004. Jorge Rodríguez era el presidente en ese momento. Hay que recordar que Jorge Rodríguez cuando sale de la presidencia del CNE pasa como un año sabático y Chávez lo trae y lo incorpora como vicepresidente del país. Entonces, por supuesto, él ha estado en sobre 200 cargos durante todos los años de la gestión final de Chávez y de Maduro y ahora está designado en la presidencia de la Asamblea Nacional. Este, Diosdado se hace a un lado. Mira, la gente siempre está jurando de que esta es la estocada final. Ya salió Diosdado. Igualito como decían, Maduro no quiere ver a Diosdado ni en pintura. Chávez no quiere ver a Diosdado ni en pintura. Diosdado no quiere ver a Maduro. Toda esa pendejada es porque no terminan de entender que la revolución consiste en la legitimidad hoy, la legitimidad democrática, que le dio la oposición a Nicolás Maduro. Entonces, todos van a seguir trabajando en pro de ese sostenimiento. Este, lo que podemos ver hoy cuando muchos dicen Diosdado está desfenestrado, no tiene cargo ni nada de esto, es que Diosdado puede descansar unos mesesitos más y pasado mañana vaya para o la vicepresidencia o para el ministerio de la defensa o cualquier otro lado. Eso no importa porque el ejercicio del poder de un personaje como esos, y cuando me refiero a un personaje como esos, es lo mismo hablar de Jorge Rodríguez o Diosdado o el mismo Maduro. El ejercicio del poder no está en el cargo. ¿Entienden cómo funciona un proceso revolucionario y deja en la pendejada? Claro, es que él no necesita estar en ningún tipo de cargo para hacer lo que bien sabe hacer. Hay una mafia que gobierna, esta mafia utiliza esa pistola que es el socialismo y como tal hace lo que les da la gana, lo que les da la gana, punto. Es triste, pero bueno. Ahora, entonces, este parlamento que crea la comisión para investigar crímenes de opositores, está la comisión presidida por nuestro amigo José Brito. De ahí. De ahí. Esto es terrible. Sin el miembro de Primero Justicia. Claro, porque primero está la justicia, por eso él está allí. Y todavía hay gente que no entiende que la oposición no se opone. Sí, todavía hay muchos venezolanos que lamentablemente no lo entienden porque cuentan con esa cama de los degeneradores de opinión que hace imposible que tenga algún tipo de reconocimiento de esa estructura de oposición. Fíjate cómo volvemos a un punto que hace eje. Y cuando siempre, para intentar entender el problema político venezolano, yo intento explicar que el problema va mucho más allá, que ese espacio del colaboracionismo que ha hecho posible todo esto, va mucho más allá de la estructura de política base. Va mucho más allá de esa estructura política y abarca los medios de comunicación, abarca a los degeneradores de opinión. Entonces estamos viendo lo que están haciendo los medios de comunicación en los Estados Unidos. Abrimos más y encontramos cómo la estructura académica ha influenciado muchísimo en eso. Entonces vemos cómo la estructura académica ha ido deformando el pensamiento no solo en Venezuela. Ahí están las fotografías. Y siempre hago el énfasis de que esto abarca también, lamentablemente, a la Iglesia. En un país donde la Iglesia Católica tiene tanta preponderancia como en Venezuela, la Iglesia, como hablamos al principio, también, lamentablemente, al seguir al juego de que existe algún tipo de vía de espacio democrático y al llamar a los distintos encuentros de participación electoral y validar cada una de estas cochinadas, ha sido parte de lo que nos tiene aquí. Veanlo en grande y van a ver cómo funciona todo dentro del mismo proceso revolucionario. La revolución es una sola y nos está pisoteando. No, él estaba viendo que hay 14 militares diputados en esta asamblea chavista y hay una mujer. Es impresionante la cantidad de cosas que es esta señora. El mayor general de la aviación, Gloria Mercedes Castillo. Es licenciada en ciencias y artes militares, varios títulos universitarios, ingeniera de sistemas, dos magister, una especialización y un doctorado. Y ahora es vicepresidente de la Comisión de Defensa. Es una maravilla. Increíble. Cuando me puse a leer todo lo que era, dije, madre mía. Bueno, bueno, bueno. Noel, se nos fue la hora. Siempre tenemos novedades. Ojalá tengamos la novedad que todos estamos esperando. Que esto cambie. No solo para Venezuela, porque el que cree que solo Venezuela y Cuba y Argentina no está viendo lo que pasa en el mundo. No lo está viendo. De verdad, Jenny, todo el mundo tiene que estar consciente de que estamos viviendo una situación realmente delicada. Para los que viven en los Estados Unidos, un llamado de que estén despiertos, estén atentos a lo que está sucediendo en su país y en su entorno directo. La situación que estamos viviendo es realmente preocupante, realmente delicada. En el caso particular de los venezolanos, entienden que las cosas aquí no están nada bien. Que si tienen familiares, que si tienen métodos de cómo ayudar a sus familias y amigos en Venezuela, háganlo. Es importante. Estamos alcanzando el dólar alrededor de, ya creo que está pisando los 1.500 bolívares. Para que tengas una noción, Jenny, para que tengas una pequeña noción. El billete de más alta denominación de Venezuela era el de 50.000 bolívares. Es decir, necesitas 25, casi 30 billetes de aquellos para poder tener un dólar. Esa es la realidad de la que está viviendo Venezuela. Hay muchas venezuelas, como siempre hemos dicho, hay una venezuela de ficción que está en derroche y hay una venezuela que está sufriendo y pasando hambre. Pero una venezuela que lo vale y es que lucha por ella. Esa es la realidad de la que está viviendo Venezuela.